Valery Sutton, nacida el 22 de febrero de 1951 en Manhattan, ciudad de Nueva York, es la responsable de la creación del sistema de notación también conocido como Sutton Movement Riding. Tenía una rara enfermedad genética relacionada con las alergias. Algunas de ellas eran los esemas, el asma y la fiebre de heno. Sin embargo, la más peligrosa para su vida era el eczema, el cual le causaba dolor y picazón. Ella nació con la piel desgarrada, por ello tenía riesgo de contraer infecciones. Gracias a esto, estuvo vendada la mayor parte de su infancia de pies a cabeza. Una vez que creció, su enfermedad solo empeoró, al punto de seguir vendada hoy en día a sus 69 años. A pesar de todos estos impedimentos, Valery, aunque demoró a aprender a caminar, empezó a tomar lecciones de baile con tan solo 4 años. Valery creó este sistema en 1966, cuando tan solo tenía 15 años. Se formaba como bailarina profesional y ideó una anotación con una figura de palo para su propio uso y así ayudarla a memorizar y practicar los pasos. Ella cuenta que su propósito era crear un sistema que se adaptara al bailarín y fuera fácil de leer, entender y escribir. Empezó a aplicarlo en 1970, cuando fue a Dinamarca a enseñar en el Royal Danish Ballet. Tiempo después, este se popularizó y empezó a enseñarlo en 1973. Su mayor inspiración fue Walter Disney, pues a ella le gustaba mucho ver las animaciones una a una para luego colocarlas en un rollo y pasar las corridas. Ella se basó en esto para crear el registro del movimiento de un bailarín por el espacio. La primera vez que presentó esta técnica fue en una clase del famoso director de ballet, August Bournaville, con el objeto de preservar los movimientos que había aprendido de él. Para empezar a entender cómo funciona este sistema de notación, tenemos que entender primero el pentagrama, donde posicionamos los símbolos y figuras. En él, ubicamos el cuerpo y cada línea va asignada a una parte del mismo para su mayor comprensión. Las figuras de este sistema se leen en espejo y cabe destacar que este pentagrama nos permite marcar el nivel en el que estamos ejecutando las acciones. El pentagrama nos muestra las figuras posicionadas desde la parte superior del cuerpo, siendo esta la cabeza, hasta la parte inferior del cuerpo, es decir, los pies. Ciertamente, la cabeza la encontramos en la parte superior del cuerpo, sin embargo, la primera línea del pentagrama está dedicada tanto a la elevación de los brazos como a la altura que alcanza el cuerpo en caso de un salto. En la primera línea, empezamos con los dibujos que definen los brazos. Ellos pueden estar completamente estirados, curvados o doblados y pueden encontrarse en diferentes niveles, es decir, arriba, en el centro o abajo, así como también podemos trabajar diferentes dimensiones ubicándolos adelante, atrás o al lado de nuestro cuerpo. Al final de los brazos, tenemos nuestras manos representadas con un círculo, el cual determina hacia dónde está mirando la palma de nuestra mano e incluso la posición de los dedos. En la segunda línea de nuestro pentagrama se encuentran los hombros, que se distinguen en él con una barra horizontal, un poco más gruesa que la del mismo pentagrama. Por otro lado, si la barra está inclinada significa que nuestros hombros no solo están inclinados, sino que ambos están al mismo nivel. En cambio, cuando ejecutamos la acción de subir o bajar el hombro fuera de nuestra línea natural del cuerpo, esta acción se expresa con un cuadro sobresaliente cuando está levantado y un cuadro hundido cuando lo bajamos. Nuestra cabeza en el pentagrama está ubicada en la misma línea que los hombros, pero ésta está ubicada en el centro de ellos conectada a nuestro cuello y está representada por una línea vertical que, dependiendo de su posición en la línea de los hombros, nos ayuda a saber hacia dónde está orientada o está mirando. La tercera línea de nuestro pentagrama nos marca la ubicación de nuestra cadera, la cual está representada por una barra horizontal más ancha que la del pentagrama, muy similar a la barra de los hombros. Sin embargo, ésta se distingue más que todo por la posición en la que se encuentra. Dependiendo de la rotación de esta barra se determina la rotación o dirección de nuestras caderas. La siguiente línea en el pentagrama pertenece a las rodillas. Inevitablemente, cuando hablamos de las rodillas, hablamos de las piernas en general y es que los símbolos se encargan de expresar todo esto. Para recalcar este punto, podemos mencionar que las piernas pueden llegar a diferentes formas y diferentes posiciones, puesto que podemos apreciar las piernas tanto juntas como separadas, así como estiradas o flexionadas. Finalmente, en la quinta y última línea tenemos los pies, en los cuales podemos apreciar la elevación que realiza nuestro empeine, sin importar si los pies se encuentran en paralelo o en the arse. La elevación de nuestros pies puede ir desde la planta completa en el piso hasta las puntas, posición que normalmente se ve más en el ballet clásico. Una vez conocemos todas estas figuras, podemos adentrarnos más a lo que son las figuras del cuerpo completo y algunos símbolos incluyendo su significado. Iniciamos mencionando que el área o espacio utilizado en esta anotación puede ser representado con un cuadro el cual nos permite orientarnos con un lado izquierdo, uno derecho, la parte de adelante y la de atrás. Por supuesto, estas cuatro direcciones son suficientes para jugar con el espacio que tenemos a nuestra disposición. Dejando esto en claro, pasamos a las partituras, en las cuales recalcamos que las figuras se encuentran en espejo y añadimos que una partitura se debe de leer y escribir de izquierda a derecha. En la partitura somos capaces de encontrar diferentes niveles, los cuales no solo nos van a ayudar a comprender los pasos de una mejor forma, sino que facilitarán nuestro aprendizaje. Estos vienen siendo el nivel de arriba, el medio y el bajo. Estas figuras también cuentan con diferentes direcciones. Con esto nos referimos a que gracias a los símbolos se amplían las posibilidades de los pasos, llegando a ser tridimensional, determinando si un paso se está ejecutando hacia adelante, al lado o atrás. Gracias a los niveles que incluye el pentagrama, podemos registrar flexiones o extensiones, estas por lo general realizadas por las piernas o los brazos, que en todo caso pueden estar dobladas o estiradas, permitiéndonos distinguir hasta qué punto se está de esta acción. Al igual que las flexiones y extensiones, los saltos también nos permiten jugar con los niveles que les brinda el pentagrama, ya que la acción de saltar incluye la elevación del cuerpo y el despegue del piso generado por un impulso previo. Es importante saber que el peso de nuestro cuerpo debe estar distribuido entre todas las partes para un buen balance y una correcta alineación corporal. En cambio, nuestro soporte puede estar en una o en ambas piernas. Es aquí donde debemos verificar dónde debe estar nuestro peso. Dentro de los símbolos, la línea con la que dibujamos las piernas va más gruesa para distinguir nuestra pierna de trabajo de la pierna de base. De la misma manera, los giros también tienen un símbolo específico, siendo este un círculo que incluye unas flechas que nos ayudan a saber la dirección en la que se realiza dicho giro. Para el tiempo de ejecución de los ejercicios o la duración de un paso, se añaden las cuentas en la parte superior de la figura detallando cuántas usaremos en cada paso. Por otro lado, las pausas nos ayudan a entender cuándo termina una secuencia y cuándo da inicio a otra. Estas forman parte de las rutinas e incluso de las secuencias coreográficas. Son expresadas con dos líneas paralelas dibujadas verticalmente desde la primera hasta la última línea del pentagrama. Teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, podemos pasar a presentar breves ejemplos, los cuales nos ayudarán a comprender mejor lo antes dicho. En el primer ejemplo, nos prepararemos en primera posición para realizar un tamlie con la pierna derecha. Este tamlie cierra en quinta posición para hacer un demi-plié seguido de un gran plié. Una vez volvemos al demi-plié, utilizamos el impulso para subir a relevé y terminar en quinta posición. En nuestro segundo ejemplo, tenemos un pas de sha, iniciando con la pierna derecha devant. Este cierra sin cambiar. Las barras horizontales representan la pausa para finalmente ejecutar un sisonan avant con la pierna derecha devant y caer en plié. En ambos ejemplos, podemos ver cómo los pasos juegan con los diferentes niveles que nos brinda el pentagrama. Los círculos en la parte inferior se utilizan para expresar la acción o el movimiento, siendo el más pequeño para los brazos y el más grande para nuestras piernas. Si observamos con atención, notamos que está dividido en la mitad para diferenciar nuestro lado izquierdo del derecho. Las pequeñas rayas alrededor del círculo indican las direcciones. En el caso de los brazos, nos dicen si se encuentran arriba, en medio o abajo. Y en las piernas, nos permite conocer de una forma tridimensional si se encuentran al lado, al frente o detrás. Por último, si una de las piernas se muestra más gruesa que la otra, entonces se trata de la pierna que está trabajando mientras que la otra está como base. Hoy en día, una de las secciones más utilizadas en la notación Sutton es Sign Writing. Este es una combinación de símbolos icónicos para las manos, la orientación, la ubicación del cuerpo, las expresiones faciales, los contactos y los movimientos, que se usan para representar palabras y lenguajes de signo. Sin embargo, este aún no está estandarizado. Finalmente, presentamos otros ámbitos en los que se utiliza la notación Sutton. Mime Writing, grava mímica o pantomima. Sport Writing, plasmando deportes como el patinaje sobre hielo, la gimnasia, el karate o el skateboard. Science Writing, el cual registra fisioterapia, movimientos de niños autistas, lenguaje corporal, movimientos de animales, entre otros.